Cuando salgo por la calle, baila gente a mi me llama Dale con cara, baile se impede la bala La verdad traigo en la mano, que me iban a dar mis hermanos Yo canto, dale bien todo, baile se ponga todo Si me gusta mi culpa, vuelto se usa lo más a más Dale con cara, baile se impede la bala Me dice el niño no enroque, me dice el niño no enroque Si me gusta duro, dale bien todo Pa' que se ponga más duro, pa' que se ponga más duro A la ruina 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 ¡Suscríbete al canal!